Muchos podrían pensar que es verdad, que la bondad es para los débiles, que las personas que vienen a hacerte daño son fuertes, que el mundo es malo, que la empatía es para los débiles, que la empatía no se debe de utilizar. ¿Cuántas veces lo he dicho? En efecto ya muchas. Pero debemos de empatizar, o más bien debemos de profundizar con este mensaje y comprender que así como la bondad no es para los débiles, porque quien ejerce bondad, quien ejerce cariño en los demás, quien ejerce empatía en los demás, quien ejerce compasión, benevolencia en los demás, es una persona verdaderamente fuerte. Yo sé que recuerdan perfectamente esta frase. El hombre que puede ser peligroso y que elige no serlo, es el hombre más peligroso de todos, pero a su vez es el hombre más responsable de todos, es el que elige tener control y gobierno de su poder. Ese es el hombre más importante, el más trascendente, el hombre que necesitamos, la mujer que necesitamos, el líder de los pueblos que todos necesitamos, regiendo, regiendo o rigiendo a los mismos pueblos, pero también rigiendo nuestra propia casa, rigiendo nuestra propia cama, nuestro propio ser. Perseguir la felicidad, y esto lo digo porque muchos de verdad no creen que yo soy una persona feliz, porque estas personas entienden cómo es la definición de éxito y felicidad que hemos abordado previamente, que la felicidad es un estado de éxtasis continuo, que ayer respartan, yo ya no quiero tener estrés, decía el maestro María Alonso Puch, una de las personas más sabias y expertas de la neurociencia que tanto me encanta estudiar. Perseguir, la única manera en la que tú ya no sientas estrés en este mundo, es oliendo, es olfateando las margaritas desde sus raíces. ¿Cómo se logra esto? Estando bajo tierra. ¿Cómo es eso posible? Tres metros bajo tierra, en una tumba, sepultados, para el que no lo haya entendido todavía, muertos. Es la única manera de la cual nos vamos a aliviar del estrés, nos vamos a aliviar de los problemas del sufrimiento. Buda era una persona tan sabia, pero tan sabia, tan consciente que decía, no conozco qué es eso llamado sufrimiento, es más, ni siquiera sé qué es eso, qué es eso que llaman sufrimiento. Esa palabra la desconocía. Yo conozco algo llamado felicidad que para mí es un sufrimiento, que para mí esta conformidad, que para mí esta jaula de oro, que para mí protegerme de todo aquello que sea inhóspito, para mí eso es una cárcel, para mí eso es una prisión y yo no quiero eso para mí ni para nadie. Entonces voy a ir a conocer la otra página del libro, voy a ir a conocer qué es eso que hay allá afuera. Y de ahí es de donde prominen nuestras misiones. Tenemos que vivir esas experiencias malas, desgratificantes, horribles que nos hagan sufrir, para nosotros quizás encontrar un propósito de vida. ¿Cuántos casos de personas que han escrito libros o han compartido sus casos de que yo sufrí tal abuso? Y a partir de eso, y de salir triunfante, de que la ley me protegiese, yo decidí ayudar a otros a que no vuelvan a vivir eso. Para que se enfoquen en los problemas de verdad, los problemas de prosperidad. Muchos dirían, cristiano es un acabado, que es una persona no feliz y todo lo que quieras, ¿no? Pero cristiano tiene una cualidad gracias a su prosperidad, gracias a su trabajo, a disfrutar las mieles de su esfuerzo. Es una persona que si le llegan problemas tontos, una gripe, el hambre, no sé qué película ver, se pueden solucionar con dinero. Ah, no sé, tengo tristeza, tengo depresión probablemente, busco a Jordan Peterson y el problema se soluciona. Los problemas que no son fáciles de solucionar son los problemas del interior, no lo superficial, no los pecados capitales. No, esos son otra cosa, se solucionan muy fácil, con autocrítica, disciplina, autorrespeto y una mira, una brújula. Saber hacia dónde vas, metas, objetivos. Una empresa, con eso se soluciona. Pero, ¿cómo solucionas el problema del ego? ¿Cómo solucionas tus complejos, tus inseguridades? Cristiano lo hace de una manera muy sencilla, teniendo una familia hiperleal. De hecho, hasta me parece que algunos hijos no son suyos y los ama como si lo fuesen. Con su esposa, increíble, la mejor del planeta. Eso soluciona demasiados problemas. Pero también, ¿qué crees? Soluciona o más bien genera problemas de abundancia. Genera mejores problemas. Problemas que son gustosos de resolver. Como en el fútbol. Gente que lo ve tan feliz, tan exitoso, que dirán, haré lo que sea. Como en una metáfora que quisiera citar, haré lo que sea para que Cristiano sufra. Está la metáfora de una anciana que llega a visitarle a un sujeto. Probablemente a muchos les suena, ¿no? Este sujeto llega con la anciana a la entrada de un pueblo de una ciudad. Y le pregunta a la anciana, oiga, anciana, ¿cómo es la gente en esta ciudad? La anciana le responde, dígame, ¿cómo era la gente en su ciudad? La gente en mi ciudad era rastrera, parásita, mierdera, mala gente, cochina, sin valores, sin principios, sin virtudes. Todo lo que ya saben, ¿no? Todo lo peor del mundo. La anciana cálidamente le responde, le tengo malas noticias. Porque en este pueblo va a encontrar usted exactamente lo mismo. Pasa el tiempo, llega otra persona diferente, el opuesto, a preguntarle, Oiga, anciana, ¿cómo es la gente en esta ciudad? ¿Cómo es la gente en este pueblo? La anciana benevolente le responde, ¿cómo eran las personas en su ciudad? Esta persona llega y le dice, pues, es que la gente era muy próspera, muy viva, muy feliz, muy dadivosa, muy compartida. Que habría alguien que fuese un poquito más difícil de ayudar o de conectar con él. Pero en esencia la gente era buena, la gente era bondadosa, la gente era increíble, te arropaba de una manera increíble. Y la anciana le respondía, en efecto, va a encontrar usted la misma clase y el mismo tipo de personas en este pueblo y en esta ciudad. Gustoso, esta persona entra a la ciudad y ahora pasa a vivir ahí. Y ya se han de imaginar el final, ¿no? Pero la moraleja viene siendo que alguien llega, un tercero llega y le pregunta a la anciana, Oiga, anciana, ¿y por qué a cada quien le da por su lado? La anciana le responde, porque cada quien va a ver lo que quiere ver, cada quien se pone la venda, ¿qué quiere? La felicidad de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, llega a tal punto que sus únicos momentos de estrés son en el fútbol. Cuando Portugal no juega acorde como él quisiera, ¿no? Temas que hablamos en el canal secundario que lo tienen en la descripción si quieren interiorizar en este contexto, ¿no? No es lo mismo, o las injusticias, o el árbitro, jugadores que hacen faltas, que no juegan limpio, todos esos son motivos de estrés. Pero como yo siempre les he dicho, creo que sería mucho mejor tener momentos de estrés en nuestras metas, de camino a nuestras metas, tropezar, sangrar, sufrir, que hacerlo mientras vivimos una vida que quizás no es la nuestra o que no queremos vivir como esclavos. Miren, yo soy un amante del capitalismo y del liberalismo, pero si hay algo que no me gusta es que la gente sea explotada. ¿Pero por qué la gente sea explotada en primera instancia? Porque hay chingos y chingos de consumismo. Porque la gente no deja de consumir y porque la gente sigue creyendo que la felicidad está dentro del consumismo. No, ya ni siquiera vamos a hablar de comunismo o socialismo, que es una más de estas vertientes a las cuales se va la gente porque dice hay demasiado consumismo, o más bien no consumismo, hay demasiada frustración, hay demasiado estrés. Me están explotando, Erres Partan, a mi familia la están explotando. ¿Cuál es la solución? Más derechos para los trabajadores. Querer una empresa, para todos nosotros, querer una empresa la cual yo no he trabajado, yo no he generado, pero quiero que me pertenezca a mí. Quiero yo las mieles del esfuerzo, de un esfuerzo que yo no hice, pero que sí hizo otra persona y que sí estuvo dispuesta. Ay, es que mi título salió en vano. ¿Para qué vas por ese título, no? ¿Quién le da ese dinero? Como yo les decía a los de la Segunda Guerra. Los yudis son los peores. ¿Quién les daba dinero? Si son los dueños de los negocios. ¿Por qué les dabas ese dinero en lugar de tú crear tu propio negocio y hacerlo más nacionalista y que la gente apoyase al nacionalismo, no? Matemáticas, hijo, ¿cómo salgarás? Pero los números no mienten. Apoyase a alguien de la misma tierra. Porque si a esas vamos en el fútbol, hay lo que se le conoce como naturalizados, que es que si ahorita llega un africano que nació en México y juega en México porque nació en México, eso es un naturalizado, evidentemente, ¿no? O porque llega y en primera instancia dice, yo quiero jugar para México, llevo tantos años jugando aquí en Liga MX y tal. Está en todo su derecho. El nacionalismo es una idea tan tonta y tan retorcida. Para mí es una excusa para mantener y preservar el odio en la población, distraídos de los verdaderos problemas que muy probablemente los incumben a ellos y solo a ellos mismos. Que no me puedes decir, porque para mí es vergonzoso, decir que una serie de televisión, que una película, que ir al cine es tu desestrés. ¿Por qué tú mismo no eres tu desestrés? ¿Por qué conectar contigo no sería el desestrés? Perseguir la felicidad es perseguir tus hombros, es perseguir ver a un perro que persigue su cola, es perseguir algo que ya tienes, es algo que es inherente en ti, es algo que te pertenece, es tu propiedad privada, se podría decir. Tú dependes, como diría Viktor Frankl, un sobreviviente del causto holo de la Segunda Guerra, ya se me imaginarán, ¿no? Campos de concentración. Este brother, este maestro, era tan inteligente y tan sabio que encontró un sentido a su vida estando ahí, estando ahí. Y una vez sale, es tan habilidoso que saca enseñanzas de todo eso. Primera enseñanza, tienes que tener un motivo para vivir, para poder seguir vivo, porque si no vas a perder la esperanza. Vas a encontrarle todo lo negativo y, ¿sabes qué? Ya denme cuello u odio a todos. Te sale el socialista interior, te sale el comunista interior, el victimista interior, que quieres que el mundo entero te vea como una víctima que pobrecito de ti y te dé cosas. Te recompense porque pobrecito de ti, eres un inválido. Ay, perdón, se me disparó. Técnicamente es eso, ¿no? Eso es perseguir la felicidad. Porque Viktor Frankl decía que tú eres el último que tiene la palabra a la hora de decir quién tiene mi felicidad. O sea, ¿de qué depende mi felicidad? Yo decido cómo actuar en última instancia. Si yo permito que me esclavicen, esa es mi decisión y sigue siendo mi libertad. Mi libertad de acción, de pensamiento, de elección, de no coacción. Sigue siendo esa. Puedes elegir ser un esclavo o morir de pie. Y esa es tu libertad. Puedes elegir ser víctima del consumismo, víctima de los malos planes del socialismo, de pobrecitos de todos nosotros. Arruinemos a los empresarios que generan empleos para nuestras familias, para todos nosotros. Bienestar para todos nosotros. Ataquemos a la persona buena, ataquemos a Jesucristo. Atacar al empresario, que habrá empresarios malos evidentemente, no estoy comparando. Ataquemos a Jesucristo, ataquemos a los empresarios, a los que hacen el bien. ¿Por qué? Porque no te das cuenta de que eso favorece los intereses de otros. Imagínate, Jesucristo quizás estaba atentando contra socavar el poder del emperador romano de ese entonces o de la República de Roma. ¿Cómo se le va a ocurrir? Nos va a poner al pueblo en contra. El pueblo va a entender que la dictadura no es el camino. Y lo que yo pienso es que el pueblo necesita una dictadura de la bondad. O dictadura de la disciplina, como a mí me gusta llamarla. Una dictadura que alguien te diga. Exclusivamente esto significa dictar o dictadura. Hacer lo que se te pide y ya. Si yo te pido, haz 10 minutos de ejercicio al día y no lo haces, es prisión. No, pues qué fácil, me la pones, se respartan, déjame, pongo a hacer ejercicio, ¿no? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Esa sería la dictadura de la disciplina. En lugar de, todos hagan lo que quieran, libertad dramática. Una libertad sin escrúpulos, sin equilibrio, un extremismo. O es tiranía o es libertad sin escrúpulos, sin límites. ¿Y eso a dónde nos lleva? En ambos sitios nos lleva al abismo. Nos lleva a la nada, a ninguna solución. La felicidad no tiene que ver con el tener o bien ser eso que quieres ser en el futuro. No tiene que ver con posesiones ni con el futuro. Hay otra cosa clave que el maestro Mario Alonso Puch, neurocientífico, vuelvo a recalcar, llega y nos dice, el juicio es centrarte en un fotograma de toda la película de una persona. Ese es el juicio o bien el prejuicio. Prejuzgar a una persona, juzgar antes de conocerla. No me importa si es el peor si no hace en serie del mundo. No me importa si es Stalin. Yo no sé lo que hay en su cabeza. Yo no lo conozco. Yo no estuve ahí con él. Y ahora sí que, a ver, hasta la esposa, ¿no? Como en el caso de Ceauchescu, de Rumanía, el último rey comunista, o sepa qué madres. Este carnal tenía a su esposa, ¿no? Y su esposa incondicional. Con él, no, pues a huevo, con tanta riqueza, algunos dirían, ¿no? Independientemente de ello. Ella lo conocía, pero estaba sesgada por ser la esposa. Y quizás por tener la riqueza. Y por eso quizás no le decía lo que le tenía que decir. O ella estaba sesgada una vez más. El problema es el de siempre. Seré feliz cuando tenga novia. Seré feliz cuando cumpla mis sueños. Cuando cumpla mis metas. Cuando tenga el físico que yo quiero. Pero, ¿por qué no hoy? Pero avanzando hacia donde quieres, ¿no? Hoy y, vamos, metiéndote porquería y media al cuerpo. Sustancias ilícitas, comida chatarra. Mentando madres allá afuera, en redes sociales. En lugar de acatar a tus válvulas de escape del entrenamiento, de la meditación, del buen sueño. Confiando en Dios. Confiando en que siempre has hecho bondad. Y que por lo cual no se te debe ni de castigar, ni de reprimir. Ni de ofender siquiera. Que la ofensa debería ser, bueno, desprestigio al honor, ¿no? Debería estar prohibido. Debería estar prohibido. Yo faltarle el respeto. Que debería ser un derecho. O es un derecho. El derecho al respeto. El derecho al honor. Debería ser un castigo. Debería ser, ah, mira, este güey me dijo de Hopin. Voy a denunciar, ¿no? Porque eso acabaría con las faltas de respeto y nos uniría más como sociedad. Haría entender a la gente que hay casos donde sí se debería de hacer y donde no, ¿no? Por ejemplo, la comedia. Este güey es un de Hopin, tal. Pero nos reímos todos de nuestra humanidad. De nuestros errores. No de ofenderte. No de ofender al otro. Debería ser sitios específicos donde hay un acuerdo social estricto. Que es una excepción que confirma la regla. Y es que allá afuera, nosotros no somos nadie para criticar a alguien. Hace poco me tocó ver que en un clásico, ¿no? En un semáforo en rojo, una persona con moto se pasó, ¿no? Se pasó y arrolló a una persona. Nada grave. Eso sí, nada más lo tumbó. Como que llegó. Yo nada más vi el fotograma de reojo. Volteo. La persona ya estaba tumbada. Normal, ¿eh? O sea, como si alguien lo hubiese empujado. Se levanta como si nada. El de la moto pidiendo perdón. No me explico cómo es que sucedió eso. Pero llega, lo levanta, chocan la mano y todo eso. ¿Y quién hace el desmadre? La gente. Claro. Estamos de acuerdo. Todos. Todos estamos de acuerdo. Carnal, ¿qué haces pasándote una luz en rojo? O acelerando de esa manera. Cuando ya toda la gente viene en el cruce. Claro. Pero no es nuestro deber recriminarle en el sentido de apendejarle y decirle que sepa cuántas cosas. Nuestro deber es grabar, presentar a las autoridades a cabo. Ahí se acaba nuestro papel como ciudadanos. ¡Qué habilidad, señor! Ahí es donde entra la ley. Que la ley no hace su trabajo. Señor mío, o mejora la ley. O usted entra a la ley y hace que la ley cumpla mejor su trabajo. Porque, obviamente, personas como Rua Abogado. Vamos a expandir un poquito más el tema, ¿no? Rua Abogado que ataca muchos policías corruptos y todo eso. Algunos pensarán, es que el policía es corrupto. ¿Quién se pone a pensar los de arriba que le dicen, sé corrupto de esta manera? Tráeme mordida, tráeme propinas. Porque si no, no te dejo sacar armamento, no te dejo hacer esto. Y, por tanto, no puedes cumplir tu rol y sería algo ilegal. Y, por tanto, atentaría contra tu empleo. Entonces, ahora sí que los policías están amarrados de manos por ese lado. Pero también el policía es culpable de decir, Ok, esto es corrupto, yo no voy a entrar en la corrupción, yo no entro a la policía. Porque es lo que un hombre hace. Lo mismo en el ejército. ¿Sabes qué? Yo no voy a servir a un régimen comunista, a un régimen corrupto, a un régimen que está coludido. En dado caso, yo no estoy asumiendo nada. Y esté coludido con el traffic narc, con cosas ilícitas, cosas ilegales. Yo ahí no entro. Por principios de honor. Por respetar la ley. Por respetar al pueblo. Y, una vez más, si lo queremos cambiar, vamos con la ley, hacemos sugerencias, o entramos a la ley y mejoramos la ley. Así de sencillo. Pero, mientras tanto, recordemos lo principal. Nosotros no somos la ley. Para juzgar absolutamente a nadie. Nosotros debemos velar, en primera instancia, por nuestra felicidad y plenitud. Después, lo de los demás, que ellos se encarguen de juzgarse a sí mismos. Si te juzgan a ti, tu deber es reportar y denunciar a las autoridades. Este carnal está faltando a mis derechos. Está violentando mis libertades. Y hay que tener la valentía. Y es más, ni siquiera es valentía. Dejar de tener la pereza para ir y hacer los trámites necesarios. Y que esa persona entienda. ¿Y quién quita y te cae una indemnización para los socialistas, no? Ah, caray. Eso sí me interesa. Que tanto les encanta el dinero gratis. ¿Quién quita y te cae una indemnización? Y la persona tiene precedentes de que... A ver, vamos a ser claros. ¿Quién quiere en una empresa una persona que vomita de groserías? Una persona que no tenga higiene. Que no tenga respeto por el prójimo. Que nada más voltearme yo como empresario, esa persona me esté mentando a la madre. O esté planeando cosas malas en contra mía. O en contra del otro. O que esté hostigando morras. O que esté hostigando vatos. Que los esté pendejeando, amenazando, agrediendo. ¿Quién quiere esa gente? La empresa, hasta donde yo tengo entendido, quiere soluciones para su cliente. ¿Cuál es la mejor solución para su cliente? En primera instancia, una mujer. Vamos, que esté preciosa. Claro que sí. Oferta y demanda. Ese es el mercado, amigo. Pero también, ¿qué es lo que quiere? Una persona amable y cortés. Con derechos, con principios, con higiene, con buena imagen, etc. Eso es el mercado, amigo. Es lo que quiere en primera instancia. ¿Dónde entra eso? También en un hombre, ¿no? Un hombre de traje, corbata, la línea, fitness. No me volteen a ver. Eso es lo que quiere. Buena imagen para su empresa. ¿Quién da mala imagen? Esas personas que vienen a dañar. Esas personas que vienen a insultar, que vienen a ofender, que vienen a discriminar, que vienen a hacer campañas de odio, que vienen a agredir, que se visten mal y que son malas. En todo el sentido estricto de la palabra. De quién es la culpa de nosotros por no denunciar. Ahorita que hay cámaras por todos lados, que podemos grabar por todos lados, hay que grabarlas, tener identificación, obtener lo que sean sus datos y que se nos quite la hueva de ir a denunciar esos comportamientos. Hasta entonces, no podemos decir, estamos hartos de esta gente. Hasta entonces somos cómplices de ese odio, de ese abuso, de esas injusticias. Hasta que nosotros no denunciemos y pidamos formalmente que la ley haga su trabajo, nos tome el tiempo que nos cueste. Para eso existe algo llamado diseño de vida, diseño de nuestros hábitos, control de nuestros tiempos, nuestras prioridades. Para eso existen los libros de autoayuda que tanta gente, a ver, no utiliza, no lee, pero están del carajo, hijo mío, en bandeja de plata, blanco y en botella. Estás como estás porque así lo quieres y así lo decides. Que tengas libertades no significa que esas libertades no te puedan llevar a malas consecuencias con base a tu ignorancia. Los juicios inhiben quiénes somos en realidad. Los juicios inhiben nuestras personas, nuestros sentimientos, nuestras verdaderas emociones. Juzgar a alguien. Juzgar a alguien ya es algo que en definitiva te pone por encima del otro. Te hace perder el piso, como diría nuestro entrenador, ¿no? La gente que no es humilde se la pasa atacando, 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 atacando. Y yo me sentiría aludido si no fuese porque yo le digo a la gente, venga, ahorita te va a salir. Mi brother, ahorita te va a salir. Venga, échale ganas, como yo le he hecho. Que quizás yo sea el que más me equivoque de todos con ganas. Por desconcentraciones, por desatenciones, porque me falta tiempo, como sea. El punto es que todos estamos en el mismo barco y debemos de estar unidos. Y el juicio no entra en eso. Una cosa es la crítica constructiva, otra cosa es juzgar. Un juicio es algo de lo cual se encarga el juez. Y yo me acuerdo perfectamente de esta metáfora de Sócrates, si mal no estoy, ¿no? Una persona que es condenada a la muerte y a beber una bebida que es meramente mortal, ¿no? Y se dice, se narra que el verdugo vio como esta persona, Sócrates, bebía esto y el verdugo llegó a las lágrimas. Porque quizás no se lo merecía. Lo más probable es que fuese una injusticia. Y el verdugo, ¿qué podía hacer? Acatar órdenes. ¿Qué es lo que hace el juez? El juez ni siquiera juzga. O si juzga, es con base a hacer que la ley se cumpla. Y yo no soy un juez. No me importa si es Mao Zedong, si es Adolfo, si es Stalin, si es Lenin o si es el propio Marx. No me importa. Soy una persona de bien, soy una persona de bondad, una persona con principios. Yo no tengo el poder. A mí nadie me ha dado el poder del juicio. Nadie me ha dado el poder de la sentencia. Yo no soy un inquisidor. No me encargo de eso. Yo me encargo de hacer crecer a las personas y de hacerles reflexionar. Que a alguien le caerá una pedrada adelante. Pero yo jamás me dirigía a Juan Carlos Martínez. Me refiero a ti. Y esta pedrada va para ti específicamente. Jamás. Jamás va a ocurrir eso. Debemos ser personas de bien. Y el juicio inhibe quiénes somos. El juicio inhibe nuestra humanidad. El juicio nos separa del resto. Nos aleja de nuestra humanidad. Nuestro cerebro. ¿Por qué evolucionó hasta donde estamos? En primera instancia. Sí, la evolución. Sí, la adversidad. En segunda. Y más importante que la primera, diría yo. Porque somos seres sociales. Nosotros creemos como especie. Que a una mala persona se le castiga. Pero a una persona que está mal, se le corrige. Esto es algo que deberíamos hacer. ¿Cómo nosotros podemos juzgar a los seres de la segunda guerra? Nosotros que no somos jueces. Una vez más vuelvo a recalcar. Al comunismo y a lo que quieras. ¿Cómo los podemos juzgar? ¿Como personas malas o como personas que están mal? ¿Personas que están heridas? Por supuesto. Por supuesto. Yo estoy de acuerdo. Puedo estar de acuerdo en que Martí tenía buenas intenciones. Que de verdad quería ayudar a la gente. Y el infierno está lleno de buenas intenciones. Es un camino lleno de buenas intenciones. No es eso lo que vamos a comillas juzgar aquí. Lo que vamos a juzgar es quién hizo el mal. Y eso ya se juzgó. Quizás de mala manera. Quizás muy de mala manera. Porque no aprendimos nada. Y no me cansaré de repetirlo. Como humanidad no hemos entendido nada de los juicios de Nuremberg. Y no tuvimos juicios de Stalingrado. Ni juicios de Beijing. Ni juicios de Camboya. Ni nada. Eso es lo que nos falta como humanidad. Jueces que vayan y digan. Adelante vamos a cargar contra estas personas que atentaron y destruyeron vidas humanas. Aunque fuese solo una. O aunque fuese nada más una cortadita. De que llegan y le hacen esto al de respaldo. Una cortadita de sangre. Eso es un crimen. Porque está atentando contra su integridad. Contra su derecho al honor. Y otras cosas. Muchos otros derechos. Violación a la privacidad. Y lo que quieras. Su derecho a libre tránsito. Derecho de elección. De pensamiento. De lo que quieras. Y por último. Recuerdo que el maestro. Mi maestro Mario Alonso. Mencionaba otra metáfora. Que también la voy a citar. Y con esto vamos a cerrar. Marshall Rosenberg. Va a una conferencia en Palestina. Y él se encarga de darla. Es un psicólogo estadounidense. Hasta donde me enteré. Y esta persona llega. Está a punto de hacerlo. Y hay una persona en el público. De Palestina. Que le llama Assassin. Esta persona. Este psicólogo. Con un corazón. Tan grande. Que lastimosamente. Se nos fue hace unos 10 años. De este mundo. Con un corazón tan grande. De una manera tan empática. Camina hacia su lugar. Específicamente. Y parafraseando. Le pregunta. Amigo mío. ¿Por qué yo soy? Un Assassin. Esto le rompe los esquemas. A la persona. La saca de onda de. Ok. Pues porque. Ustedes los norteamericanos. Le dan armas. A nuestros enemigos. Y tú crees. Le responde. Si mal no estoy. Tú crees que. Por eso. Todos los demás somos así. Que todo el pueblo es así. Esto saluda mucho en la segunda guerra. ¿Usted cree que Alemania entera es así? No. Por supuesto que no. Por supuesto que Alemania entera no es así. No podemos decir eso bajo ningún contexto. Lo que sí podemos decir es que hubo una coerción. Claro que sí. Pero también hubo una complicidad. Se permitió. Y se permitió en primera instancia por el odio que esas personas tenían. Y que todos tenemos encauzado diferentes cosas. Eso es lo que podemos decir. Que podemos comprenderlo. Que su situación era muy diferente. Y que ellos veían en estas personas de la esvástica. Veían una salida. Veían una salvación. Ernst Janning. Veía una salvación. Y él como todos creyó que. Ay vamos a cruzar la línea. Pero hasta ahí lo detenemos. Yo nada más me cargo a los que necesito. O a los mínimos indispensables. Y al rato esos unos cuantos se convirtieron en millones. Millones de víctimas. Todo porque en primera instancia. Se cruzó la línea que Batman dice. Jamás se debe de cruzar. Que cruzó Superman el régimen en Injustice. Que por lo tanto se convirtió en un tirano. No en un dictador. En un tirano. Y esto demuestra. Porque eventualmente. A esta persona de Palestina. Terminar la conferencia. Todo eso. La explicación. Aprender mucho. Se demuestra que aprendió muchísimo. Y al final va con este psicólogo. Con esta conferencia. Y le dice. Quiero invitarlo a cenar con mi mujer. A usted mi gran nuevo amigo. Norteamericano. Porque le rompiste los sesgos. Le rompiste el prejuicio. Le aludiste a su corazón. Le aludiste de. Yo entiendo que estás mal. Y no por eso te voy a juzgar. No te voy a responder con la misma pedrada. No voy a responder esas idealizaciones que tú tienes sobre mi pueblo. O sobre mis hermanos. Lo que sea. Sobre mis compatriotas. Para nada. Simplemente aludir al corazón. Y hay veces que. Te van a responder con una pedrada. Cuando tú aludas al corazón. Y cuál es la respuesta que debes de poner a eso. Como Gandhi. Aquí. Aquí la siguiente. Pero yo no voy a responder como tú. Yo no voy a caer tan bajo como tú. Yo no. Mis emociones no me gobiernan. Las gobierno yo. Mi felicidad la gobierno yo. Yo decido. ¿Cuándo ejercerla? ¿Cuándo no? ¿Cuándo es momento para ser feliz? ¿Cuándo es momento para sufrir? ¿Cuándo es momento para estar triste? ¿Cuándo es momento para estar en cólera? Y todo eso. A diferentes hábitos. Estoy triste. Me voy a dormir. Estoy en cólera. Me voy a entrenar. Estoy feliz. Me quedo con mi familia. Entonces deberíamos de hacer eso. Me siento estresado. Me voy con mi familia a abrazarlos. Para que me den su amor. Es mucho de lo que le falta a las mujeres hoy en día. En lugar de llegar mentando madres del trabajo. No digo ningún caso en específico. Llegar a que los niños la llenen de amor. La nutran de amor. Y que el hombre le dé la protección que ella sabe que le puede dar. Eso es lo que debería de pasar. Que confiemos en las otras personas. Pero hoy vivimos en una sociedad en la cual no se puede confiar en las personas. Entiendo que es complicado. Pero las personas que tú sepas. Yo puedo confiar en ellas. Depósitales esa confianza. Invierte en ellas. Vaya a leer los hábitos de los siete adolescentes altamente efectivos. Y van a tener mucho de ese mensaje. Invierta en las relaciones de cuenta de banco personal con otras personas. Y va a tener muy buenos dividendos. Depositando confianza. Siéndoles leales. Apoyándolos en todo lo que necesiten. Eso le va a retribuir muy grandes dividendos. Pregúntale a Cristiano y a Georgina si no es así. Entonces tengamos como sociedad puentes de unión. No más revoluciones. No más lencevión. No más insultos. No más discriminación. Esta es mi misión de vida. La tuya también puede serlo. Encausada a tu rama específica. Pero yo os animo y os exhorto. Os insto a que denunciéis a todas estas malas personas. Tomaros el tiempo de hacerlo. Sin más. Déjenme su like. Suscríbanse. Tenemos directo pronto. Y recuerden que la pelea del gladiador es eterna. Y esta no ha hecho más que pesar.